Un perro que a partir del año de edad se muestra inquieto en exceso, duerme mal, está demasiado delgado y es muy activo, presenta un problema de conducta. Los canes demasiado nerviosos es habitual que padezcan estrés derivado de factores genéticos, ambientales y educacionales. Pero los dueños pueden ayudar a rebajar el nerviosismo de su perro con las 6 pautas que se ofrecen a continuación para nuestras amigas de tardes de café. 1. ¿Por qué es tan nervioso el perro? El primer paso es averiguar la causa del nerviosismo del perro. Un can puede ser muy nervioso por razones de carácter genético, ambiental o educacional. Hay que tener en cuenta que en algunos casos el animal puede ser hiperactivo, de ahí su nerviosismo y entonces necesitará un tratamiento farmacológico. Por eso es importante acudir al veterinario con el perro que es nervioso para descartar problemas de otro tipo como la hiperactividad. En ocasiones los dueños refuerzan el nerviosismo de sus canes de manera inconsciente. Si llegamos a casa y el perro nos recibe con saltos y carreras y le acariciamos y prestamos atención, reafirmaremos el hecho de que se muestra descontrolado. 2. El ejercicio contra el estrés del perro. El ejercicio físico fuera de la vivienda ayuda a que el animal esté más relajado en el hogar. Un can que da largos paseos a diario corre y salta por el parque, dormirá mejor y más tiempo, además de estar menos nervioso. 3. Juegos que evitar con el perro nervioso. Los perros nerviosos necesitan paseos largos y ejercicio físico para relajarse. Los perros nerviosos también deben evitar en casa ciertas actividades que pueden implicar demasiada actividad. Recomiendo los juegos relajados en el hogar. Las actividades dentro de la vivienda conviene centrarlas en las normas de obediencia canina, como enseñarle a que se siente o se tumbe y ofrecerle un premio a cambio, la pelota o saltar. Es mejor dejarlos para cuando se dale fuera, reforzaremos la conducta serena y tranquila y no el nerviosismo en el hogar. Con estos tips lograrás que tu perro se sienta mejor y haga de su vida algo más memorable en tu compañía. Para Tardes de Café, Mariana Alfaro.